Este es un museo que su punto de origen, su foco, son las víctimas. El museo es un lugar de reparación moral a las víctimas de la dictadura. Y por lo tanto nosotros difícilmente podríamos admitir, exponer un contexto que justifique las violaciones a los derechos humanos. Yo creo que es una opinión personal, no creo que sea la opinión del gobierno. El presidente Piñera estuvo aquí en el museo, quedó muy impresionado, quedó, yo diría, incluso conmovido por lo que vio en este museo y nos manifestó su compromiso con el museo. Y destacó en sus declaraciones públicas el rol educacional que está jugando este museo. De manera que me parece que las opiniones de la directora de la Divam son opiniones muy personales, digamos, que no representan realmente el pensamiento del gobierno. Yo creo que no es bueno que el ministro de Cultura se aleje de este debate y es bueno que él fije una posición clara. Es bueno saber qué es lo que el gobierno está pensando frente a un planteamiento tan lamentable, tan errático como el que ha hecho la directora de la Divam, que no es nuevo, por lo demás sabemos todos que en la discusión de presupuesto del año recién pasado ya intentó quitarle recursos en general a todos los museos y a todos estos espacios que tenemos en Chile para reivindicar, no es cierto, especialmente a las víctimas y el dolor que muchas familias chilenas sufrieron en este país. La señal que yo esperaría es que el presidente de la república la desmintiera, o sea que dijera que esa no es la posición oficial del gobierno, porque hasta ahora, si bien es cierto, el gobierno no ha apoyado las declaraciones, tampoco las ha desmentido. Yo creo que para tranquilidad del país, ojalá el presidente de la república, que estuvo aquí en este museo, que reconoció su valor como preparación a aquellos que fueron víctimas de los derechos humanos, la desmienta categóricamente.